queridos amigos buenos días que con un nuevo vídeo esta es la casa que vamos a remodelar por dentro también pueden ver cómo está todo puro framing por instalación vamos a hacer unas que otras modificaciones en la electricidad en la plomería y vamos a a instalar drywall vamos a poner insulación de nuevo donde lo necesite vamos a poner el drywall vamos a tipearlo vamos a dar un skin coat de pasta de compound y vamos a hacer el procedimiento de la de la pintura vamos a cambiar todas las ventanas también todas las puertas va a llevar molduras nuevas y pues probablemente va a llevar crown molding pero este es un muy buen proyecto también muy muy buen proyecto para interior le vamos a poner el piso también le vamos a hacer style vamos a remodelar completamente saludos amigos suscríbanse activen la campanita y denle like si no quieren perderse mis vídeos si no quieren perderse mis vídeos si no quieren perderse mis vídeos